Hay empresas que tienen el viernes casual. Otras que dan pausas para practicar yoga. Algunas promueven eventos deportivos e incluso unas montan cafeterías donde regalan bocadillos a sus empleados. Todo con tal de aligerar las jornadas de trabajo. Vamos todos a gozar con este viernes casual. Por esas y muchas razones más, la empresa japonesa Ferrei Corporation decidió ir un paso más allá. Ya que permite que sus empleados lleven a sus gatos a la oficina. Ahí les va la historia. Resulta que esta empresa de informática descubrió que los felinos permiten a sus empleados relajarse. Y por supuesto, ser más productivos. La idea ha funcionado tan bien que Hidenobu Fokuda, CEO de la empresa, ha decidido que para aquellos empleados que no tienen gato, la compañía les proporcionará uno. Pero no crean que salieron corriendo a comprar gatos al por mayor. No, 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 no. Al contrario. Hidenobu tuvo una idea mucho mejor. Nuestros gatos son gatos abandonados. No los compramos en una tienda de mascotas. Nos fueron entregados por organizaciones que los rescatan. Ferrei Corporation adoptó a nueve gatos para llevar a cabo esta actividad. Según el testimonio de algunos empleados, todo es paz y armonía hasta que algún peludo decida hacer de las suyas, ¿verdad? En ocasiones, los gatos saltan sobre los teclados o caminan sobre los teléfonos y cortan las comunicaciones. Para la mayoría de los trabajadores, este es un pequeño precio que están dispuestos a pagar a cambio de sentirse relajados y contentos en la oficina. Yo soy Chan.